Ella recuerda que los vecinos sí escuchaban y que se quejaban por todo este ruido de los tambores y sobre todo por todo el hermetismo que ellos tenían y que pensaban los vecinos que todo esto estaba relacionado con algún ritual oscuro. Me encanta que este libro va a tratar todos estos temas que por muchos años se han callado y como dice Carla solo han hecho que nos confundamos a propósito, adrede o han mezclado todos los hechos. Entonces vean, efectivamente, pues los vecinos al escuchar tocar insistentemente el tambor y al ver que todo estaba cerrado y ellas actuaban muy herméticamente, pues obvio que se imaginaron que eso era parte de algún ritual oscuro. Y que pues ella nunca perdió la esperanza de ser libre, pero que ella no encontraba la forma de que Sergio la dejara ir. Él la tenía que dejar ir porque si no era imposible escaparse. Y que entonces ella dijo, si me porto bien, si hago ciertas cosas, voy a lograr que él me corra. O sea, como dijo, si no puede ser por las buenas, como que por las malas. Por ejemplo, dice que siempre estaba de mala cara. Que una de las reglas era que no tenían que mostrar inconformidad, tristeza o enojo. Y entonces lo que ella hacía, pues era estar de mala cara todo el tiempo. Y que cuando él le decía que por favor corrigiera su carácter, ella lo hacía de manera irónica y exagerada. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en la serie? Que esto también nos lo relató una Gloria Trevi en su serie. Pero vean la razón, el por qué pasaba esto. Ella le sonreía falsamente para que él notara su postura, acomodiera al lugar. Para que viera que ella ya no estaba a gusto de estar ahí. Para que terminara como odiándola o no soportándola. Y ya no quisiera que estuviera con ellos. Que diario les obligaba a escribirle cartas de amor de al menos una cuartilla. Es decir, de al menos una hoja. Que le tenían que poner que lo amaban. Y que aparte le tenían que escribir que querían ellas que las golpeara. Y dice que pues ella empezó a nada más enviarle pedacitos de papel ahí todo mal cortado. Donde solo decía, hola, te amo. Que lo cual pues hacía que Andrade se enojara muchísimo. Que a niveles insospechados. Le decía que no fuera tonta. Que a él nadie le ganaba. Y que si lo que estaba buscando era que la correra, que nunca iba a suceder eso. Imagínense pues ya la locura, ¿no? Ya el nivel o los años que habían pasado para que Carla pensara ya de esta forma. Con esta desesperación. Pero dice que pues esto no eran casos aislados, ¿no? Que ella lo intentaba una y otra vez, una y otra vez. Pensando que pues era esa la solución, ¿no? Estando tan, tan chiquita. Después pues sigue el testimonio en el expediente de L.Soledad. Que pues seguramente pues es el de Liliana Soledad. Del 10 de mayo del año 2001 a las 10 horas. Aquiles Cerdán, Chihuahua. También recuerdo cuando Carla se escapó en Pedra de Guarativa. En esos días la estuvo presionando mucho. Porque agarraba a Caro y la golpeaba. Y estaba embarazada delante de todas. Y la hacía sentir que era todo por su culpa. Y si ella no hacía lo que él le decía. Le iba a pasar algo a sus hermanas. Un día recuerdo que en una reunión que estábamos todas. Dijo que si Carla se escapaba. O alguna de nosotras llegábamos a escaparnos. E íbamos con la policía. Que cuando fueran a buscarlos. Él se iba a Suisi. Y la que estuviera con él también. Luego sigue contando Carla. Sigue pues complementando este testimonio. Menciona que a pesar de todas estas golpizas. Que eran de manera recurrente. Ella insistía en que él se fijara en el odio. Que ella tenía. Y que ella insistía en hacer cosas que a él le molestaban. Pero lo único que observó fue que al hacer esto. Pues ella obtenía mayores castigos. Que la hacían comer cabezas de pollo. O los huesos. O los desperdicios de lo que habían comido él. Y Gloria. O sea que Gloria y él comían muy bien. Y pues todos los huesos. O los desperdicios se los daban a Carla. Pero Sergio Andrade y Gloria. Habían comido muy bien. Ella muchas veces pues no sabía que era lo que estaba comiendo. Porque a veces la encerraban. Y pone entre comillas en la casa del pescador. Que era un sitio sin luz. Lleno de moho y mosquitos. Y que entonces ella dijo que esa no era la vía. Que al contrario. Que tenía que modificar su actitud. Para que entonces sí pudiera escaparse. En otro momento. ¿No? Imagínense pues las víctimas buscando de qué forma escapar. Me encanta que Carla de la Cuesta. Ella siempre en todas sus entrevistas ha dicho. Yo quería investigar. Yo quería escapar. Yo busqué muchas formas de escapar. Pero nunca lo conseguía. Y aquí es lo que nos está platicando. Menciona que un día Sergio. Estaba discutiendo con su hermana menor. Y que él siempre alzaba la voz. O lo hacía así fuerte. O así para que todas escucharan sus conversaciones. Y que entonces ella decidió meterse a la cocina. Pero que Sergio pensó que ella. Seguía escuchando esa conversación que tenía él. Con su hermana Carola. Después la llevó a un cuarto. Y también llamó a Selene. Selene. Supongo que es Marlene. O quién es Selene. Bueno también Marlene. Bueno también mandó a llamar a Selene. Y dice que empezó a pegarle a ella con un cinturón. Y que a ella le empezó. A Carla le empezó a pegar con los puños. Y que entonces le dijo que. Que tenía él. Que él no iba a cesar de pegarle. Hasta que ella no repitiera. Lo que había escuchado en esa conversación. Que había tenido con su hermana. Pero dice Carla que ella no había escuchado nada. Porque había estado. O sea no había estado ahí. No había escuchado. Y que ella no sabía qué decir. Porque en realidad no había escuchado nada. Y que le dijo que. Bueno la amenazó. Que cada vez que le dijera. Que no había escuchado nada. Él le iba a pegar diez veces más a Selene. Por favor díganme quién es Selene. Si es Marlene. O de esta chica nunca habíamos oído hablar. Al menos yo no había escuchado hablar de Selene. No sé si es Marlene. Así que pues dice que ella. Para que él dejara de pegarle a su compañera. Pues empezó a inventar cosas. Y que pues lo que ella decía. No coincidía con esa dichosa conversación. Él le dijo. La amenazó. Y le dijo que le iba a refrescar la memoria. Y entonces mandó a llamar a su hermana Carola. Que ella tenía siete meses de embarazo. Le ordenó que se desnú. Y que se acostara pues boca abajo como pudiera. Las que hemos estado embarazadas. Eso es imposible. Incluso cuando a la hora de dormir. Pues yo utilizaba por ejemplo uno de esos cojines largos. Para que mi espalda pudiera pues descansar. Pero es imposible acostarte boca abajo. Porque pues tienes al bebé. Entonces bueno. Le ordenó que se acostara boca abajo como ella pudiera. Su hermana dice que pues estaba sangrando por dos golpes. Y que ya Carla ya no sabía ni qué inventarle. Porque realmente no había escuchado nada de esa conversación. Y que entonces empezó a armar frases. Y a decir palabras que coincidieran. Sabiendo el pensamiento absurdo que tenía él. Empezó como a configurarlo. Y finalmente le preguntó si lo que yo describía. Era algo de lo que habían hablado. Y Karola dijo que sí. Y que entonces ahí solamente fue cuando Andrade se detuvo. Y después le dijo a Carla que ella iba a pagar. Y entonces le empezó a pegar con el cinturón. Mientras le decía. Estos son los de Selene. Ahora van los de Karo. Y después me pegó con una baqueta. Y entonces ya le dijo. Estos son los tuyos. Imagínense qué terrible momento. Después menciona que por esos días. Ella recuerda que él la mandó a una clase de ejercicio. Donde debía hacer unos arcos. Doblándose hacia atrás. Así todo el cuerpo. Hasta tocar el piso con las manos. Que ella jamás había hecho algo así. Y que pues por los azotes que ella tenía en la espalda. Por los golpes. Y pues los golpes que también tenía en sus brazos. Para ella era imposible hacer estos arcos. Era muy doloroso siquiera intentarlo. En ese momento ella también estaba embarazada. Por lo tanto pues no tenía la elasticidad. Que una mujer normal pues tiene. Y le dijo a Andrade que si los hacía para la tarde le iba a ir muy mal. Y entonces la mandó nuevamente a la casa del pescador. En donde tenía que estar sin ropa. Y a la mitad de la habitación. Después llegó su siguiente clase. Y que como no le salieron esos ejercicios. Comenzó a golpearla. Con la hebilla del cinturón. En las piernas. Para obligarla a estirar las piernas. Y poder hacer ese arco. Y caminar según él. Como las modelos. O sea unas locuras. Y unas torturas horribles. Soni. Supongo que es Sonia. También aquí estamos viendo que bueno. Carla está cambiando algunas algunos nombres. Por todo esto de las demandas. Estuvo presente en esas sesiones. Le dijo que no estaba alargando correctamente las piernas. Así que él volvió a pegarle más sobre las heridas. Que ya tenía por todos lados. Vean como hasta aquí. Lo que nos ha contado. Vemos a una Gloria. Al lado de Sergio. Disfrutando de una comida. Que le aventaban los restos. A las demás chicas. En especial por ejemplo a Carla de la Cuesta. Vemos a una. A dos heladoras. Hasta aquí nos ha platicado de una Mari. Que en una ocasión pasó y la acusó. Y debido a eso Sergio le pegó. En otra ocasión Sonia. Que a pesar de estar viendo las palizas. Que ya le habían. Le había cometido Sergio. Sin embargo dijo que no estaba haciendo bien los ejercicios. Y eso le ocasionó que Andrade la golpeara más. Qué fuerte lo que nos está platicando Carla. Y me encanta que se hablen de estas heladoras. Porque en todos los testimonios nadie ha querido meter las manos. O contar más allá. Solo nos platican lo que ellas vivieron. Y nos dan a entender a veces. O piden perdón. Pero no sabemos de qué están pidiendo perdón. Y pues aquí Carla creo que nos está revelando muchos. Muchas situaciones. Después. Bueno entonces eso ocasionó que le volviera a pegar a Andrade. Después Andrade. Sergio Andrade dio la instrucción. De que aunque fuera de madrugada. Que si ella no tenía las piernas tensionadas. Le avisaran. Y que al siguiente día. Volvemos a lo mismo. Mari. Le dijo. Que se veía que por el dolor de los golpes. Pues que ella no podía caminar. Pero que no lo hacía correctamente. Así es que una vez más me golpeó. Con la baqueta sobre las heridas. O sea imagínense hasta qué punto ya estaban las mentes de estas personas. En qué momento. No sé si Sonia o Mari también disfrutaban de estos golpes. Es que es algo sumamente cruel. Que ninguna persona en sus cinco sentidos. Tendría por qué permitir. Y mucho menos. Incentivar a una persona. Para que lo haga. En contra de otra. Qué terrible lo que nos están contando aquí Carla. Menciona que esa misma noche. Ya no podía más. Y que ella estaba buscando la forma de escaparse. Pero Sonia se quedó a vigilarla. Bueno voy a decir los nombres que ella dice. Sonia se quedó a vigilarla. A la mañana siguiente. La acusó con Sergio. Y le dijo que había visto a Carla pararse. Durante la noche. Y comportarse de forma muy rara. Qué poca. Imagínense. Y que entonces él amenazó. Que si no lograba hacer esos arcos. Que no le iba a importar. Que iba a Matt. A su hermana. Y al bebé que esperaba. Pues contra él. Nadie se salía con la suya. Y que si ella se quería ir. Se lo dijera de frente. Y menciona a Carla. Que pues esto era estúpido. Y que aparte pues era un gesto perverso. Porque pues él nunca iba a aceptar sus peticiones. ¿No? Que siempre. Según él era muy bueno. Y siempre decía. Si ya te quiere decir. Dímelo. Pero pues era algo estúpido. Porque una vez que lo decían. O que negociaban con él. O trataban pues de insinuarle algo. Pues les iba muy mal. Después viene. Un extracto del expediente de Selene. De parte de su testimonio. Del 13 de noviembre del año 2000. A las 10 horas. Aquiles Cerdán. Chihuahua. Como Carla no lograba decir nada. Que le gustara a Sergio. Este me dio la instrucción. Que fuera por caro. Que estaba embarazada de 7 meses. Le ordenó que se desvistiera. Que se acostara boca abajo. En la cama. Pero le era difícil. Porque ella tenía el vientre muy grande. Sentí mucho miedo. Y le decía que no la golpeara. Que mejor me siguiera golpeando a mí. Pero se enojó mucho. Y me corrió de ahí. Luego Carla no podía hacer unos ejercicios. Y Sergio la castigó con mucha dureza. Yo la llegué a ver con el cuerpo realmente muy golpeado. Y hasta en ocasiones sangrar. Fue en esos días cuando Carla se escapó. Y cuando Sergio se dio cuenta. Se puso histérico. Y nos ordenó a todas que la buscáramos. Sergio se fue en el auto junto con Gloria. Y con María Portillo. Caro. No recuerdo que otra persona y yo íbamos por las calles del pueblo. Y nos fuimos por la carretera buscándola. Sergio se veía demasiado nervioso. Enojado. Enojado. Furioso. E iba haciendo muchos comentarios hacia Carla. Diciendo que la odiaba. Porque sabía que ella lo hacía para hacerle daño a él. Y a toda su familia. Que según él éramos nosotras. Llegó a comentar que él siempre que castigaba y golpeaba. No lo hacía por mal. Y que ni siquiera lo hacía porque se enojara realmente. Pero que esa vez no se podía controlar. Y que sentía muchas ganas de matarla. Que él creía que si la encontraba eso iba a ser. Que él pensaba que no había problema. Que era tan fácil como aventarla a la laguna o algún baldío. Que él creía que si la encontraba eso iba a ser. Que él pensaba que no había problema. Que era tan fácil como aventarla a la laguna o algún baldío. En ese momento todos escuchábamos. Y lo que yo pensaba era que entonces yo nunca me podría salir de ahí. En la casa de Aramuara, Brasil. Un 10 de mayo. Sergio nos dio la instrucción a varias de nosotras. Para que fuéramos a una cabina. Hablarle a nuestras mamás. Pero que no nos podíamos pasar más de cinco minutos. Que Gloria y María Portillo. Iban a ir con nosotras para verificar que esa orden se cumpliera. Y así lo hicimos. Yo hablé por teléfono a mi casa con Gloria presente. Ella me mostraba el reloj mientras yo hablaba. Y cuando se cumplieron los cinco minutos. Me colgó el teléfono. Obviamente no le pude decir nada a mi mamá. De lo que ahí estaba pasando. Siempre estaba todo cerrado. Y las llaves normalmente las guardaba Sergio o María Portillo. Al parecer. Como si lo hubiese planeado. A todas nos empezó a poner una tarea que era muy difícil cumplirla. Y que el no cumplirla como él quería. Provocaba golpes cada vez peores. Y también castigos como el de comer desperdicios. Y controlar el vómito. Y si se llegaba a efectuar el vómito. Tenerse que comer lo que se había vomitado. Carla tenía el castigo de siempre. Seguir al pie de la letra la lista de reglas que tenía. Hacer todo rápido y corriendo. Aún cuando estaba ya embarazada. Y aún. El más mínimo error le provocaba golpes en el instante con los puños. Con lo que Sergio encontrara a la mano. Ya fuera un cucharón de cocina o un palo o lo que hubiese. Katy tenía el castigo de lavar todos los trastes en el mediodía y en la noche y dejarlos impecablemente limpios. Sin una pizca de mugre o grasa. Porque de no ser así. Por cada traste sucio. Sergio le daba un determinado número de golpes. Katy ni siquiera tenía la ayuda de un buen jabón ni una fibra. Nada. Porque él decía que no había dinero y que no se podía gastar en eso. A mí me puso el castigo de tener que lavar los baños. Solo porque una vez me dijeron que tenía que dejar un baño como espejo. Y según Sergio yo no lo hice. Obviamente cada día que limpiaba el baño según María Portillo. Que era la que me lo revisaba. Tenía muchísimos errores que ella misma encontraba. Y los iba apuntando. Después íbamos. Ella se los decía a Sergio. Ella me decía que me preparara para recibir los golpes. Que me tocaban. Y yo tenía que ir a desvestirme y acostarme en el suelo. O encima de unas maletas. Para que llegara y me golpeara. Yo en ese momento pensaba que me quería morir. Y solo pensaba en que quería que Dios me permitiera morirme. O que por lo menos me permitiera desmayarme. Y no estar consciente de todo lo que me esperaba. Estoy sin palabras después de leer este extracto de expediente. De Selene. Que según yo ha de ser Marlene. Pero vean que fuerte. Hablan en la serie. Nos ponen esta escena. Como que Gloria es la víctima. Y alguien de las chicas. Creo que era Mari. Le apagaba. Le cortaba la llamada. Y aquí menciona que Gloria con reloj en mano. Era la que cortaba las llamadas. Después cuando tenían que lavar los platos sin jabón. Y sin gastar mucha agua y todo. Mari era la que revisaba. Y siempre les encontraba un defecto. Luego también Mari era la que guardaba las llaves. Para que ellas no escaparan. Gracias. Gracias. Gracias.